¿Qué pensarías si te digo que Netflix tiene ciertas categorías ocultas en las que puede que haya pues distinto contenido que te interese? Hoy te explico cómo puedes acceder a estas categorías de una forma súper, súper fácil. Yo soy Dani y esto es el Output. A ver, déjame que me explique. Todos sabemos que una vez que hemos accedido a Netflix podemos encontrar ciertas categorías si pulsamos directamente en el apartado de series, en el apartado de películas, luego nos encontramos un desplegable con el nombre de géneros. Esto, como te digo, son diferentes categorías de series y de películas a las que podemos acceder y son pues las más buscadas, pero hay otro tanto de categorías, tanto de series como de películas que normalmente Netflix no nos va a mostrar porque o no son muy buscadas o por X motivo no le interesa. A las que sí que podremos acceder, pero una vez que hemos buscado a través de categorías y relacionados y demás. Hoy te voy a explicar cómo puedes acceder a estas categorías directamente sin tener que buscarlas y sin tener que pulsar prácticamente en ningún lado. Simplemente a golpe de un clic. Pero eso sí, tengo una pequeña mala noticia y es que solamente vas a poder acceder a estas categorías a través del navegador web, es decir, a través de un ordenador. Pero ¿por qué, Dani? ¿Por qué no podemos acceder a través del teléfono móvil o a través de la tablet o desde el televisor? Pues porque en este caso necesitamos acceder desde un navegador porque lo que vamos a realizar es una modificación dentro de la URL, de la dirección que está justamente normalmente por aquí arriba, cambiando ciertos números y automáticamente pues eso, accederemos a estas categorías especiales, vamos a decir. Para que lo entiendas, súper fácil. Lo único que tienes que hacer es acceder a tu cuenta de Netflix y una vez que estés aquí, mira directamente a la URL que puedes ver, por ejemplo, si entramos dentro del catálogo de series, pues vas a ver que está el www.netflix.com barra browser barra género barra 83. Y es este último número, el 83, el que vamos a poder modificar porque si por ejemplo entramos a series de acción, este número va a cambiar. La URL va a ser exactamente la misma, pero este último número es el que varía. Y bueno, Dani, ¿cuáles son estas categorías? Déjate ya de misterios. El listado completo tanto de series como películas, de, ya te digo, categorías de series o películas, las vas a poder consultar a través de nuestra página web en el enlace que te dejo justamente en la descripción. Y ahora pues vamos a ver un ejemplo de cada uno de cómo podemos acceder. Por ejemplo, si queremos acceder a algo súper random, documentales de crímenes, pues podremos hacerlo e ir directamente a ese contenido yéndonos a la dirección web y modificando los últimos números por el 9875. Y automáticamente, como te digo, llegaremos a esta sección de documentales de crímenes. O por ejemplo, si queremos acceder a series de televisión británicas, exclusivamente británicas, pues cambiaremos el número por el 52117. O venga va, algo más random todavía, cine coreano. Sí, cine coreano. Pues solamente nos vamos a la URL y cambiamos el último número por el 5685. Y bueno, así de fácil es acceder a estas categorías, como te decía, ocultas de Netflix sin tener que acceder pues a través de las películas e intentar buscar esas categorías o estas clasificaciones diferentes. Y yo con esto me despido, hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.